Música Que tal amigos coleccionistas Bueno estoy muy emocionado porque el día de hoy les traigo un unboxing diferente en el canal Bueno no tan diferente Pero si es nuevo Ya que tenemos este nuevo camión En la colección este nuevo truque No es como los que he mostrado anteriormente en los videos de la colección Tracks Star Que son más pequeños Este es una colección más grande De hecho no son muy conocidos aquí en lo que es México Aunque si los venden en Coppel En Coppel es donde los he visto Y en algunas reuniones de coleccionistas Aunque no son muy comunes Encontrarlos en las tiendas Anteriormente si los había visto Yo los había llegado a ver en Walmart Pero últimamente Bueno de un tiempo para acá Jamás los han vuelto a traer De hecho yo pensando que los iban a traer No los compré hasta ahora que los volví a ver Este es el modelo Galaxy Express Es un camión como ven exagerado Disculpen que no se ve bien La verdad es que el empaque está demasiado grande Voy a intentar enfocar un poco mejor la cámara Espero que se vea bien así Creo que así ya se ve mejor Como ven incluye un vehículo La colección de Trax Star que había yo comentado anteriormente Que he puesto varios videos No incluyen el vehículo De hecho casi en sus remolques no cabe ningún vehículo Caben solamente vehículos pequeños En la colección Trax Star Pero estos parecen ser un poquito más grandes Así que supongo que sin problemas va a entrar el vehículo Que tiene aquí incluido Vamos a proceder a abrirlo amigos Que estoy muriendo de ganas por abrir este blister De este troque Solamente que me esperé aquí hasta el video Hasta hacer el video Espero no dañar mucho el empaque Como les comenté amigos Bueno por lo menos aquí en lo que es México No es muy común encontrarlos en los supermercados Anteriormente como les dije Los estaba comercializando Walmart Ahora ya no Ya casi no los trae He visto estos modelos en Coppel Y este lo conseguí especialmente En las tiendas de juguete y bici De hecho tenían varios modelos En Coppel casi no tienen De hecho solamente he visto que Tienen rara vez algún modelo Pero en juguete y bici Seguramente si tienen Voy a volver a enfocar Ahora si creo que si Listo Para los que sean fanáticos de los camiones Que sean de aquí de Ciudad de México Bueno pues ahí los pueden encontrar amigos Olvidé mostrarles los Los modelos que trae el blister Que son de esta colección Bueno aquí tenemos su vehículo Que incluye Este vehículo no lo tenía en mi colección De hecho no me llamaba mucho la atención No sé que vehículo será Aquí está Mad Manga Mad Manga Es un vehículo Me parece que Custom japonés Vaya Está padre No había notado este detalle del frente Parece que tiene cristal aquí Tiene bonitos detalles Pero el El estilo no me gusta No es que sea el diseño Sino el estilo Este estilo japonés Ya lo había visto Y no me gusta mucho No soy muy de este estilo exagerado Pero el color está bonito El diseño está muy bien hecho Sobre todo aquí las Salpicaderas Ensanchadas Está padre Su volante a la izquierda Sus tubos de escape Bueno vamos ahora si Con lo que nos interesa Aquí tenemos ya nuestro Nuestro camión Voy a enfocar un poquito mejor Ahora si disculpen que no se ve bien A ver voy a alejar esto un poquito No se ve completo Una disculpa Está un poco grande el camión No pesa demasiado La verdad es que si está muy exagerado Investigando este Galaxy Express Comenta que es un Diseño basado en el estilo De camiones modificados Es exactamente el estilo De Cotora Así lo llaman Es un estilo De customización De los camiones Tremendamente exagerado Principalmente basado en En tubos de escape Exagerados En demasiadas luces En cromo exagerado En bocinas En bueno Como cualquier japonés En adornos exagerados No había conocido yo jamás Este estilo de camiones Ahora que ya los conozco Y de hecho me parecían conocidos De hecho se me hacía como una locomotora Pero ya una vez viéndolo Detalladamente Ya observé que tiene Un estilo que se me hacía Medio conocido Y hasta que investigué Resulta que está basado En este estilo de Custom de camiones Japones Bueno vamos a ver Un poquito más a detalle Lo que es el camión Aquí abajo tiene sus escapes Lo que son las llantas Son demasiado grandes La parte de abajo Es en color negro Aquí observamos Ahí dice el nombre No se alcanza a ver muy bien Aquí en la parte de arriba Voy a enfocar un poquito La cámara Ahí está Galaxy Express Hay cuatro variantes De este vehículo De hecho esta es la Se podría decir La versión más actual Y hay otra variante En color negro Con lo que Bueno aquí lo que es De este camión En morado En la variante negro Es en color rojo Pero porque digo Que hay cuatro Si solamente menciono dos Resulta que estas son Las últimas variantes Son las hechas En Tailandia Y las anteriores variantes Son las que son hechas En China Entonces están catalogadas Como cuatro variantes Aunque en colores Sean solamente dos Aquí al frente Todo lo que es Esta parte gris Del camión Es este El ZAMAC En realidad Todo lo morado Es en plástico Lo que parece ser El trailer Bueno El remorque Es en cromo En plástico Solamente incluye Una rueda Atrás Debajo es hueco Aunque se ve padre Así todo ha chaparrado Y aquí atrás Abre su puertita Para que entre el vehículo Está un poco dura Vean Está muy padre Vamos a introducir el vehículo Que de hecho no entra Bueno Si entra perfectamente Pero no sube igual Vamos a ver Ahí está nuestro vehículo Aunque no se ve muy bien Y vamos a cerrarlo Algo que no me gusta De estos Hot Wheels Con cromo Es que Tan pronto Los toques Empiezan a manchar Con las huellas De los dedos Las huellas digitales De los dedos Pero bueno Es algo que Que sucede Con estos Hot Wheels En cromo Como les mencionaba Al principio del video Este no es de la colección Tracks Star Ya que la colección Tracks Star Es un poco más pequeña Me tomé la liberdad De traerme Uno de mi colección Este es el Callet Callet Cargo No sé si se pronuncia Exactamente así Vamos a liberarlo No había Yo mostrado Hace tiempo Hace tiempo Que tengo este casting Pero no lo había mostrado Aquí en video No sé por qué Está muy padre Esta si es de la colección Tracks Star Me gusta mucho Esta está padre El diseño del camión Como observan Pues lo que es el remolque Es una jaula Que abre En esta forma Difícilmente entra un vehículo En este remolque Son muy pequeños Solamente un vehículo Muy pequeño entra Sobre todo Más que nada Por el ancho Del camión Estos tracks Están como había mencionado En el video De No recuerdo Del Fuel and Fire Creo Están diseñados Para que puedan Correr en las pistas De Hot Wheels Por eso son más pequeños Y por el tamaño También son un poco Más económicos Y bueno Aquí ya tenemos Para finalizar Una vista previa De nuestro Galaxy Express Creo que le quedarían Muy bien Algunas luces Para Custom Pero déjenme En los comentarios Amigos Si lo hacemos Custom Y le agregamos Algunas luces Y Síganme en Instagram Como Hobbies on Wheels Igual que el canal Y ahí igual Estaré dejando Algunas imágenes Más a detalle De este vehículo Y puedan ahí igual Comentarme Si hacemos Custom Y le colocamos luces A este Hermoso camión Gracias por ver el video Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.